Kotonoha no Niwa es una película animada del director Makoto Shinkai que logró destacar por su trabajo en Kimi no Nawa. Esta obra, al igual que las demás del director, gira en torno al romance, en este caso entre un joven y una maestra. Un joven que hace zapatos, una mujer que quiere volver a andar, encuentro no planeados en días de lluvia, una historia sobre la sociedad y el dolor que existe antes del amor. Una mañana lluviosa, Takao, una estudiante secundaria que practica para ser zapatero, falta clases para ir a diseñar a un jardín estilo japonés. Allí conoce a Yukino, una misteriosa mujer mayor que él, que bebe cerveza sola en el parque. Sin planificarlo, los dos comienzan a verse los días de lluvia y su relación se va estrechando poco a poco. Takao, sin darse cuenta, ayuda a Yukino a encontrarse a sí misma y decide fabricarle unos zapatos con los que tenga ganas de caminar de nuevo. Pero al final de la temporada de lluvias se aproxima inexorablemente. El tema principal de la película es la poesía, más específico los haikus, poemas breves de origen japonés. Eso se ve a lo largo de la obra en distintos detalles, como la duración de la misma, que es apenas de 46 minutos. El trabajo de Yukino, que es maestra en literatura, y en su primer encuentro, Yukino dice un haiku. Antes de irse, un trueno lejano, un cielo nublado, en caso de que llueva, te quedarás a mi lado. Poema extraído del Manjoshu, una colección de poemas japoneses. Otro tema de la película es la lluvia, factor condicionante que genera encuentros entre ambos personajes. Presente en la mayoría del tiempo, la lluvia se vuelve parte del escenario, que en otras situaciones causa melancolía y tristeza, pero en esta genera felicidad, ya que gracias a ella se podrán encontrar en el parque. El sonido que genera al caer da una ambientación relajante que concuerda con lo visto en pantalla. Ninguna situación o diálogo está de más en esta película, cada uno es parte fundamental para el desarrollo de la trama. Visualmente la película es hermosa, desde los personajes y escenarios, hasta detalles como el aspecto de la comida, los trozos de tiza que caen al escribir en el pizarrón, y los reflejos, que de no estar ahí, no notarías ausencia, pero al notarlos te das cuenta de la importancia que le dan al realismo. El soundtrack acompaña cada escena de manera perfecta, complementando este poema audiovisual. En mi opinión, la película es muy buena y algo infravalorada, puede ser que por su demografía no sea del agrado de todos. Por mi parte esto ha sido todo, te agradezco por tu tiempo, si ya viste la película deja tu opinión en los comentarios, y si te gustó el video te agradecería mucho si te suscribes, es gratis y eso me ayudaría a seguir mejorando. Adiós. Adiós. Adiós.